Buenos días para todos, mis señores, en la mañana de hoy. Aquí hay una colita, que es una cola, para comprar arroz. Arroz criollo cultivado por el campesino. A 150 pesos vale la libra. Mírenlo allí, está el cartel en ese cín ahí en la puerta. Y quién está dándole derecho a que el pueblo pudiera comer algo porque no alcanza el arroz. Entonces, yo me pongo a analizar de un punto de vista y me pongo a ver las cosas. ¿De qué se mantiene este sistema? ¿De qué se ha mantenido? Ellos siempre se han mantenido del pueblo. Ahí uno de ustedes ve el sacrificio del pueblo, del campesino, del que da el alimento al pueblo. Ellos mismos lo destruyen porque de ese modo están viviendo de ellos, porque ellos no tienen cómo. Entonces, mandan el pueblo en este momento ahora a vender esa cosecha de ellos que hacen de temporada. Le cobran un impuesto muy elevado, pero que no le queda más remedio. Entonces, tienen que darle no sé quién, hay que darle a los almacenes. Imaginen ustedes, son cosas que las leyes que invierte este sistema. Ahí están vendiéndoles Chichero también. Imaginen ustedes, todo es de acuerdo a lo que realmente ellos han podido hacer para mantener este sistema. Yo, Siberio Votar Contreras, pertenece a un movimiento del sí, defensor de derechos humanos. Denuncio una nueva vez más a este sistema totalitario, del sistema de los cátomos. No tienen cómo mantener el pueblo y el mismo pueblo se mantiene. Ahí donde se ve que realmente ellos no son nada. Ellos viven a costa de un pueblo. ¿Al mismo preso que hay? Hermanos. Si, Siberio Votar Contreras, pertenece a un movimiento del sí, defensor de derechos humanos. Libertad, libertad y libertad, hermanos.